Solo no hace más que ayudarnos, en cambio tú, es triste, porque Sol, que no es mi verdadera hermana, siempre está apoyándonos. Y tú, mi verdadera hermana, lo haces sino fastidiar. Ya ni siquiera vas a la escuela. Es cierto, hija. Prometiste inscribirte en la academia para estudiar para secretaria. Y ya pasaron tres años desde que saliste de secundaria. ¿Saben qué? A veces los aborrezco. Los odio a todos, tanto que quisiera largarme de esta casa.